Mi testimonio sobre Uribe por Andrés Guerra Hoyos Yo creo en Uribe, 24 años a su lado. Creo que soy uno de los más afortunados en acompañar a Álvaro Uribe Vélez durante mucho tiempo en las últimas décadas. Gratitud eterna por dejarme ser su telonero, miles de campañas, tarimas, muchas visitas, reuniones, propuestas, llegadas a cientos de comunidades, millones de viajes, terrestres, aéreos, fluviales, jamás una sola visita rara, extraña, oscura, nunca un mensaje pidiéndome retirarme de una reunión, nunca una llamada extraña, ni un guiño para cerrar una puerta o borrar una agenda o un mensaje. Todo lo contrario, un hombre que no le gustan las reuniones cerradas, que es más democrático que la democracia, que escucha, que alude, invita, propone, austero, sin ínfulas, sin lujos, básico más de la cuenta, que sirve las empanadas, que le gustan mucho los murrapos, las mazamorra, la gelatina de pata, el caldo de pescado sin cuchara, dulcero, entretenido, que goza con arrendar un potro, mostrar una gallineta criolla o un pavo del sur del país. Pero lo más increíble de este viaje es un lado por tanto tiempo, un hombre humano, incansable, brillante, que tiene la capacidad de dormir 10 minutos en el piso de la sala de cualquier hogar y recargar las energías para continuar. Ojalá un día entendamos la dimensión de un líder de carne y hueso, real, combativo, inteligente, honesto. Jamás me he pedido hablar con testigos, ir a cárceles, recibir recursos, llevar o traer recados. Mil veces te volvería a acompañar, Álvaro Uribe Vélez. Mil veces volvería a las mismas partes urbanas y rurales. Mil veces te escucharía y por siempre te vendería. Gracias, jefe.